En Washington, la gran tormenta helada que afecta a buena parte de Estados Unidos ha dejado a millones de personas sin electricidad y a miles sin poder viajar en avión en vísperas de Nochebuena y Navidad. Más de 1.400.000 estadounidenses se encuentran actualmente sin luz en el país, según un monitoreo de la red eléctrica, mientras que las cancelaciones de vuelos superan ya las 4.500 este viernes, recoge Fly Hour.